¿Qué pasó Racilla? Aquí su compadre Luis Hernández subiendo más videos Voy a subir un corredito A ver si les gusta Pues dice más o menos así Usando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor enriquecer Traigo mi ropa Bójala porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría lo mucho que te apoyó Si tú me dieras un beso serías bien correspondida por mis carizas de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré muy feliz Y ahí mandando un saludote al compadre Te veremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa Herrera